Un cantor Un hombre sencillo y noble de corazón Que cuando era un niño le dijo adiós Que le ayudara a descubrir su vocación Y el maestro respondió Escúchame hijo mío Failará representando a tu nación Como el corte y elegancia Y tu esplendido lateral Caballito de fin estampa te llamará Ay, mi Adúna tu bella es con todo de calma Caballito de fin estampa Eres orgullo de mi herido Ay, caballito de fin estampa Con poncho y sombrero Sacando pecho Con garanteo De equidad y respeto Ahora tu bella es con todo de calma Mi caballito de fin estampa Eres orgullo de mi herido Ay, caballito de fin estampa Ahora tu bella es con todo de calma Mi caballito de fin estampa Eres orgullo de mi herido Gran campeón Gran campeón Axel Zamamé Oiga caballito A la danza de redobles le bailarás Y en la pista de baile, justicia le harás Para un campeón, si canes, la segunda de corazón Voy a contarles la historia de un campeón Un hombre sencillo y noble de corazón Que cuando era un niño le dijo adiós Que le ayudara a descubrir su vocación Y el maestro respondió, escúchame hijo mío Bailarás representando a tu nación Como el corte y elegancia y tu esplendido lateral Caballito de fin de estampa te llamará ¡Ay! 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 ¡Gracias!